Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. El libro Never Eat Alone de Kate Ferrazzi explica por qué las conexiones personales son un ingrediente clave para tener éxito en los negocios o en la vida profesional. Como dice el autor, no puedes confiarlo todo en la vida al talento o simplemente a la suerte. La buena noticia es que el networking es una habilidad que se puede aprender y sobre todo mejorar con el paso del tiempo. De este modo, aunque algunas personas tengan una capacidad innata para conectar con los demás, cualquier persona puede aprender a forjar este tipo de relaciones que le va a aportar éxito en la vida. Así pues, en este resumen de Never Eat Alone vamos a ver cuáles son los principales aprendizajes que se pueden extraer de este libro y cómo podemos aplicarlos con eficiencia en nuestra vida diaria. Por ejemplo, a la hora de buscar nuevas ideas de inversión o para crear un negocio, encontrar apoyos financieros o mentores para poder empezar a desarrollarlo o pedir asesoramiento para resolver los problemas de una empresa, llamadura es un paso muy importante. Por lo tanto, el libro también es muy relevante para las personas que quieran aprender a invertir y de ahí que resuma el vídeo para el club de inversión. A cambio de todo esto, simplemente te pido que le des a me gusta y que compartas el vídeo en redes sociales para darle máxima difusión y asegúrate de estar suscrito al canal y de que activas las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Y ahora ya sí, comenzamos con este vídeo dedicado al libro Never Eat Alone. ¡Comenzamos! Bueno, pues el título completo del libro de Keith Ferrazzi es Never Eat Alone and Other Secrets to Success, One Relationship at a Time. Existe también una versión en español que se titula Nunca comas solo, networking para optimizar tus relaciones personales. La tesis del autor es que las relaciones personales son decisivas para lograr el éxito profesional y además se trata de una habilidad que puede practicarse. Esto es algo que Ferrazzi aprendió inicialmente de su padre y a lo que posteriormente dedicó un gran esfuerzo de investigación. Never Eat Alone, por lo tanto, es el fruto de este trabajo. En este resumen voy a seguir la estructura de cuatro partes de la obra original que está dividida en 31 capítulos. En primer lugar vamos a hablar de mentalidad. Posteriormente vamos a hablar de facultades o habilidades que son necesarias. En tercer lugar vamos a hablar de cómo convertir tus relaciones en tus compatriotas. Y en cuarto lugar vamos a hablar de cómo tratar de mejorar y ayudar a los demás. Estoy convencida de que cada uno de estos cuatro apartados encontrarás en ellos técnicas y consejos de gran valor para mejorar tus habilidades de networking. Pero además, si quieres estar informado de todos los contenidos que publico semanalmente, te animo a que te suscribas a mi newsletter gratuita. Es un correo que mando todos los lunes con contenido de alto valor añadido que no encontrarás en los vídeos de YouTube y que creo sinceramente que te va a encantar. Para apuntarte es muy sencillo. Simplemente vete a la web que aparece ahora en pantalla o pincha en el primer enlace de la descripción del vídeo. Dejas tu nombre y tu email y ya quedarás automáticamente registrado para recibir la newsletter del Club de Inversión. Y dicho esto, vamos ya a ver ahora cuáles son los cuatro principales aprendizajes que yo personalmente he extraído del libro Never Eat Alone. Como verás, se tratan de consejos que son muy sencillos y evidentemente prácticos que cualquier persona puede incorporar a su rutina diaria. No obstante, requieren un cierto esfuerzo y constancia para que puedan dar sus frutos. El primer aprendizaje que podemos extraer, como te decía, relativo a la mentalidad. Prepárate para conectar con los demás. En esta primera parte del libro, Kate Ferrazzi nos explica cuál es la mentalidad adecuada para poder convertirnos en buenos networkers. Fundamentalmente debes tener en cuenta cuatro grandes aspectos. El primero es la generosidad. No lleves la cuenta de si estás ayudando más de lo que a ti te ayudan. Por lo tanto, trata siempre de ser generoso con quienes necesitan ayuda. Al final, según Ferrazzi, las relaciones son como los músculos. Crecen cuanto más se ejercitan. En segundo lugar está la vocación, misión y estrategia. Es importante que trates de definir lo más detalladamente posible qué es lo que realmente quieres conseguir en tu vida profesional o con tus inversiones. La independencia financiera, un complemento para tu jubilación, etc. A partir de ahí podrás establecer un plan de acción para alcanzar tus metas, identificando a aquellas personas que pueden ayudarte a conseguirlo. En tercer lugar, debes constituir o construir tu red antes de que vayas a necesitarla, puesto que debes tener siempre una visión a largo plazo. En consecuencia de lo anterior, debes esforzarte por establecer conexiones significativas de forma progresiva y constante. Solo así podrás disfrutar de una red de contactos sólida en el momento en el que la necesites. Y en cuarto lugar, atrévete a preguntar. Aunque pueda ser incómodo en ocasiones, es importante que tomes la iniciativa para empezar a establecer conexiones valiosas. Por lo tanto, pide ayuda, pregunta, contacta, arriesgate al rechazo. Como podrás comprobar por ti mismo, la mayoría de las respuestas serán positivas. Según Ferrazzi, la definición de este marco mental es imprescindible para empezar a trabajar en la construcción de tu red y para ejercitar las habilidades que nos explica en la siguiente sección de Never Day Alone, que son las habilidades necesarias para un buen networking. En esta segunda parte del libro, el autor nos explica las claves esenciales para desarrollar buenas habilidades de networking. Una de ellas es prepararse con antelación. Haz bien los deberes. Reúna información sobre las personas con las que quieras contactar, especialmente antes de acudir a alguna reunión o entrevista. También debes preparar lo que es el terreno. Nunca hagas llamadas en frío. Intenta siempre allanar el terreno antes de iniciar cualquier conversación. Por ejemplo, procura que sepan algo de ti con anterioridad. Cuida los intermediarios que puedan acercarte a las personas con las que quieras comunicarte, etc. También, y como su propio nombre indica, nunca comas solo. Trata de hacerte visible. Acude a eventos, comparte tus pasiones y opiniones tanto en vivo como a través de internet y de las redes sociales. También haz lo que se conoce como follow-up. El seguimiento después del primer contacto es clave. No abandones las conexiones que hayas establecido ni dejes que se olviden de ti. La constancia da magníficos resultados a medio y largo plazo. Como no, también debes practicar las habilidades de conversación. Ejercitarte continuamente en el arte de iniciar conversaciones y hacerlas interesantes para tus interlocutores. Aunque pueda empezar como charlas triviales, como por ejemplo el tiempo, trata de que siempre se conviertan en algo significativo para que aporten valor a ambas partes de la conversación. También debes expandir tu círculo. Aprovecha tus contactos para acceder a otras redes de personas fuera de tu círculo de conocidos. Los superconectores son aquellos contactos que pueden abrirte la puerta a grandes redes de personas interesantes para ti. Según Ferrazzi, todas estas habilidades, aunque tengan un cierto componente innato, pueden y deben practicarse de forma constante. Solo así podrás mejorar tus facilidades y facultades y empezar a expandir tu red. Con esto llegamos al tercer aprendizaje, que es cómo convertir a tus relaciones en tus compatriotas. Ahora vas a entender a qué se refiere el autor con esto. En esta tercera parte del libro se centra en alimentar las conexiones que hayas podido establecer de modo que se conviertan en algo profundo y duradero para ti. En ocasiones podrías hablar de temas que para todos son relevantes, como por ejemplo la salud, el dinero o la familia. Sin embargo, en otros casos, Ferrazzi recomienda recurrir a una estrategia que suele dar muy buenos resultados. Ayuda a que los demás tengan éxito. Así, ya sea prestando ayuda directa o ya sea compartiendo tu red de contactos, la generosidad casi siempre tiene recompensa. Por lo tanto, no esperes a tener que devolver el favor. Anticípate y ofrece tu ayuda primero. En cualquier caso, lo esencial es que trabajes para mantener vivo el contacto. Como dice Ferrazzi, tienes que alimentar el fuego o tu red de contactos se marchitará y morirá. Y el cuarto aprendizaje es trata de mejorar y ayudar a los demás. Con este título algo críptico, el autor del libro Never Eat Alone se refiere a la importancia de desarrollar una estrategia de networking en dos sentidos. Por un lado, ascendente. Trata de ascender poco a poco, expandiendo tu red de contactos hacia personas cada vez más importantes. En cualquier caso, intenta respetar el plan de acción que te hubieses marcado inicialmente, acudiendo a las personas que habías determinado como más relevantes para tu estrategia de networking. Y luego, por otro lado, está el sentido opuesto, que es la vía descendente. Nunca dejes de ayudar a aquellos contactos que pudiesen estar en tu lugar inferior en la jerarquía o aquellos que traten de contactar contigo por primera vez. Para ser eficaz en ambos sentidos, Ferrazzi destaca la importancia de cuatro grandes aspectos que nunca deberías descuidar. El primero es que debes tener opinión y compartirla. Aprovecha tus conocimientos y aquellos rasgos que te hagan único para construir una opinión genuina sobre los temas que te resultan más relevantes. Además, no tengas miedo de compartir tu opinión con todos aquellos que quieran escucharte. Esta es una magnífica forma de sobresalir entre la multitud silenciosa o en un océano de opiniones intrascendentes. En segundo lugar, debes construir y comunicar tu marca personal. De este modo, podrás constituirte una identidad creíble que te haga único y que atraiga a los demás hacia ti. Conviértete en una referencia en aquel campo en el que quieras desarrollarte y haz que tu mensaje llegue a tu potencial audiencia. En tercer lugar, debes tener en cuenta que nadie es inalcanzable. No tengas miedo de intentar contactar con personas que puedan parecer demasiado importantes o fuera de tu alcance. Te sorprenderá la cantidad de respuestas positivas que puedes obtener. Y, como no, está también en cuarto lugar el tema de los mentores y los discípulos. Al igual que es importante que tengas uno o varios mentores que puedan orientarte en tu camino profesional o para gestionar tus inversiones, también lo es que aceptes mentorizar a quienes estén en escalones inferiores al tuyo. Recuerda que la generosidad es un ingrediente clave para un networking de calidad, que es lo que tú quieres hacer. Si tienes en cuenta estas orientaciones y las pones en práctica de manera regular y genuina, tu red de contacto se ampliará y reforzará de modo progresivo. Bueno, ya para concluir quiero darte mi opinión acerca del libro The Never Eat Alone de Keith Ferrari. Para mí, este libro no contiene grandes revelaciones, pero sí posee dos importantes virtudes. Por un lado, explicitar y sistematizar. Ferrazzi hace explícitas una serie de claves sobre las relaciones humanas que muchas veces conocemos pero pasamos por alto. De este modo, sistematiza los rasgos y comportamientos de aquellas personas que tienen éxito en el networking por razones que muchas veces solo intuimos. Y por otro lado, este libro permite diseñar un plan de acción. Facilita la tarea de diseñar una estrategia detallada con una visión clara a medio y largo plazo. Por lo tanto, nos permite asegurarnos de que todos nuestros esfuerzos de networking sean coherentes con un plan bien meditado. Así pues, este libro puede ser útil para cualquier persona, sea cual sea su sector laboral o sus objetivos personales y profesionales. Del mismo modo, también las conexiones son esenciales para encontrar las mejores oportunidades de inversión. Esto es algo que te comento frecuentemente y es que un buen mentor puede hacer tu camino mucho más fácil y rentable. Así, todo lo que se explica en este libro para el mundo profesional es 100% aplicable al mundo de las inversiones, ya seas principiante o estés ya en un nivel mucho más avanzado. De hecho, la necesidad de establecer conexiones auténticas y duraderas basadas en la sinceridad y generosidad es, si cabe, más importante todavía en esta época inminentemente digital y de gran movilidad laboral. Por el contrario, las que se basan únicamente en el interés personal o en el egoísmo no suelen funcionar en el medio y largo plazo. En definitiva, espero que este resumen del libro Never Eat Alone te haya parecido interesante y puedas aplicar algunas de estas enseñanzas a tu vida profesional o para gestionar mejor tus inversiones. En cualquier caso, como siempre, me encantará leer tu opinión en la caja de comentarios, así que por favor dime qué te ha parecido. Eso sí, si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y no dudes en compartirlo en redes sociales para darle máxima difusión. No olvides tampoco suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. Y acuérdate también de suscribirte a la newsletter privada para recibir todos los contenidos que reservo para mi comunidad. Para hacerlo, vete a la web que aparece ahora en pantalla o recuerda que también puedes pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo y que tan solo dejando tu nombre y tu email acabarás registrado inmediatamente. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!